En que estuve de los vecinos y también ya del intendente Rubén Eduardo Rivarola, que había unos metros que estábamos haciendo lo que era el proyecto de los 6.000 metros de cordón cuneta del barrio de La Merced, así que vemos propicia para hacer también, haciendo la famosa bajada del naranjito, ¿no? Un total de más de 300 metros lineal de cordón cuneta, así que bueno, vamos de ambos lados, así que se va a ampliar un poco también, queríamos ensanchar lo más posible la calle, pero bueno, no nos da porque tenemos la sequía que va de riego, pero bueno, se va a hacer y vamos a unirla con la ruta 1 que está para el río Blanco, ¿no? Tanto para el peatonal como para los vehículos, esto va a venir bien. Y al hacer el cordón cuneta, también como vos decías, va a permitir que el escurrimiento del agua se dirija bien por los cordones y no tenga que estar erosionando hacia la calle. Hacía falta por la gente para llegar acá, tenemos que dar toda la vuelta por allá, por la rotonda o si no, por el otro lado. Es espectacular, porque antes no podíamos bajar, más de noche, la oscuridad acá, era muy oscuro y ahora últimamente con los focos que han puesto acá, ya más o menos podía transitar. Sí, es muy beneficioso para los vecinos, brinda comodidad porque caminar entre la piedra es más dificultoso, uno se rufala, se cae, yo ya me caí también, así que bueno, por un lado es beneficioso, uno camina, aprovecha. Y en los días de lluvia, bueno, como dice usted, el agua que circula, en vez de estar por medio de la calle, circula ya por los cordones y ya la gente también puede transitar. Muy buena la acción que está haciendo la municipalidad, muy buena. Y a seguir, a seguir trabajando.